¡Qué amoroso! ¿A qué le pasa ahora? Es de algo que soy Es un cuadro de mi fronquismo Solo da una La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta De mi día genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me miden tantos Muchas sensaciones Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato a hacer las cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me cansé de jurarte que no habrá segundas partes Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me cansé de jurarte que no habrá segundas partes Me cuesta tanto olvidarte 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 ¡Guapa! 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 ¡Guapa!